Desde que estábamos en la escuela No consigo quien te quiera, te cuide y te jure Que va a estar contigo en las buenas Para especial en las malas y a las quemadores Tú me seguíes que ya no soy quien tú tenías Ahora todo ha cambiado y la pauta es mía Y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió Y ahora me va mucho mejor, mejor Sin ti, me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió En un giro 360 todo cambió Ahora estamos arriba viajando por Plutón No me hables ya de amor, recordarlo es dolor Lo pasado es pasado y lo nuestro desvaneció De volver contigo, de volver contigo, Dios me libre Búscate a otros que tu corazón calibre Con esa cara falsa no me miré Que cabrón se siente volver a ser libre Pa' mí, pa' mí que tú no tienes alma Reconocer te hace falta por poco más explota el corazón de una falsa alarma Y ahora dice que fui quien te di la espalda Tranquila que el calma te llega con calma Me va mucho mejor, mejor Sin ti, me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió Y ahora me va mucho mejor, mejor Sin ti, me va cabrón Me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió Desde que estábamos en la escuela no consigo Quien te quiera te cuide y te jure Que va a estar contigo en las buenas para especiales En las malas y a las que más dure Tú me seguíes que ya no soy quien tú tenías Ahora todo ha cambiado y la pauta es mía Y ahora me va mucho mejor, mejor Sin ti, me va cabrón Me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió Y ahora me va mucho mejor, mejor Sin ti, me va cabrón Me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió Lo, 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 night Eres una fantasma que desapareció Sabes cómo sale el cuerpo a tu favor Entre los mayonaos y codos Me dejaste loco con ganas de desvestirte Y si te cojo de nuevo no vas a irte Prende entre el WhatsApp a ver si me leíste Dime qué puñeta fue lo que me hiciste Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Ey, tú me tienes envuelto Y yo en ti siempre pienso Y tú siempre me tratas como un extraño Y yo conozco tu cuerpo Y te recuerdo de nudo hasta encima de mí Y me matas que tú siempre me tratas así Y te haces la difícil Tan buena pero tan así Y tarde o temprano te vuelvo a guayar Por más que piche no me va a ponchar Y yo siempre te pienso damiéndote Estrujándote toda mordiéndote Un secreto de victoria tu ropa interior Y yo adentro de ti un calentón Lo oscuro haciendo el amor Siempre nos íbamos a vapor, baby Y yo que no soy de robar Me tienes buscándote desde que te fuiste Juré que no te iba a llamar Pero no me olvido de lo rico que lo hiciste Ey, baby como tú me lo haces ninguna Yo quiero almorzarte como el pasto que te fuma Me da gente y provoca una laguna Móntate con Luluna Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Ta' haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Ta' haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Baby dame un break pa' bajar el estrés Pa' me baratar la cama como la última vez Yo quiero que se repita Quiero comerte enterita Y cuando lo pongas completo Quiero oír como tú gritas Yeah Me tienes esclavo de mi celular Esperando como ñejo que me de un call Si no quieres pues entonces no lo voy a forzar Cuando estés pa' mí Yo te busco y prendo Yo sí tengo los condones por supuesto Pendiente al déjeme ver si te conecto Baby porque tú me aflojas un poco besos Tú soy Lily Lily tiene mil envidiosas Llega y la pone nerviosa Ya ni trato sabe que es hermosa Pero peligrosa No confundas sus espinas con rosa Ella vive la vida al revés Y mi cabecito crees No necesites echar leche Y es un 20 de 10 Si vuelves yo caigo otra vez Pa' que no te olvides comer la primera vez Yeah A tu falta yo siempre le tiré screen Y cuando sube salgo verifico el ping Tratando localizarte Digo que hoy no me dé el link Me tiro privado pero siempre me dejen sin Y es que parece que lo cojo en serio Sabe que no era serio Y ahora lo que era un juego se volvió un misterio Baby sácame del frenzy Que yo sigo vivo aquí en pleno cementerio Esperando por ti Pa' ver si nos encontramos de nuevo Y matamos las ganas que tenemos Yo sé que tal vez tienes evo nuevo Pero aquí voy de nuevo Y dime como le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tu haciendote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime como le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tu haciendote la difícil Y yo queriendo comerte toda Yeah Green Gegard Gabi mío se Dime laникзala Desmai